Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis fenomenal, la verdad es que yo tengo ahora mismo la piel en carne de gallina porque es que cuando he ido a sacar yo no quiero ni pensar, la máquina de la caja había una cucaracha dentro de la caja y encima estaba yo sola aquí en casa, bueno, nada, la he abierto la ventana y la he tirado pero de verdad me da un asco horrible, o sea, tengo la piel erizada, de verdad Bueno, vamos a seguir con el tema de DIY, no pensemos sobre la cucaracha y os voy a enseñar los materiales que necesitamos Vamos a necesitar una camisa y un trozo de tela Lo que vamos a hacer con este DIY es coger una blusa que tengáis por casa, yo en este caso tenía esta, ¿veis? que tiene un corte un poco peculiar, unas mangas estilo raglan, ¿verdad? Y lo que voy a hacer va a ser añadirle otra tela, simplemente por hacerla un poco diferente, ¿no? Otra tela en la parte frontal, en la parte digamos que hace la forma esta justo de la parte delantera No sé si la veis, esta forma que es un poco como medio triangular, ¿eh? La voy a rellenar, simplemente le voy a poner por encima esta otra tela Esta tela también tiene su historia, es una tela que compré en Estados Unidos cuando yo hacía mis diseños y que me dio pena dejarla allí y bueno, me la traje cuando volvimos a España, ¿no? Es una tela pues muy normal, muy finita, porque claro, la blusa con la que voy a trabajar es muy finita entonces no le voy a poner una tela de repente súper rígida Le he puesto esta otra también, que es bastante semi-transparente, digamos, ¿no? Y se la voy a poner en la parte delantera Este DIY me vino la inspiración de una lectora que me mandó un montón de fotos súper chulas para inspirarme DIY La verdad es que era otro concepto un poco diferente, era una camisa vaquera con una tela súper chula como azteca pero bueno, yo no tenía ni la camisa vaquera para hacerle esto, ni la tela azteca Entonces cada uno podéis siempre al DIY, a la idea que consiste en simplemente poner un trozo de tela encima de una camisa pues arreglarosla con lo que tengáis en casa El primer paso que vamos a dar es colocar esa tela que queremos sobreponer a la camisa por encima de la camisa y con ayuda de unos buenos alfileres, ¿verdad? que no imperdibles lo vamos a ir sujetando a la camisa entonces no sé si lo apreciáis por aquí, pero bueno, yo creo que no vais a poder apreciar pero ya he pegado a esta primera parte, la parte frontal de la camisa y ya he puesto con unos alfileres lo que es la tela entonces voy a comenzar a coser ahora no sé si podéis observar como aquí está todo el pespunte, ¿verdad? que he ido haciendo con la máquina de coser yo simplemente voy a ir cortando la tela, ¿eh? porque ahora mismo no podéis ver nada de lo que he hecho ni yo tampoco, ¿no? no sé ni si lo he hecho bien o mal para cortar ese exceso de tela me he dado cuenta que lo mejor es dar la vuelta a la camisa, ¿eh? para asegurarnos que no cortemos la camisa porque igual así sin ver lo que hay debajo pues lo podemos cortar con lo cual le damos la vuelta a la camisa con las mismas tijeras vamos a ir cortando es solo la tela que hemos cosido a la camisa seguimos por este otro lado cortando la tela con mucho cuidado y vamos a llegar aquí a otra esquina y volvemos a girar así la tela buscando una posición cómoda para cortar después del proceso os la ponéis para ver cómo está quedando y qué queréis que os diga, es que me encanta cómo está quedando no lo puedo decir otra cosa porque es que realmente me encanta no sé si lo apreciáis, veis la forma que os decía que tenía la camisa que antes pues todo sobre blanco no se apreciaba, ¿no? pero veis la forma tan original que tiene lo chulo que queda con esta otra tela es que me parece que le queda genial, ¿no? entonces este DIY de la camisa estoy segura de que va a pasar a convertirse en DIY favorito de la misma manera que es el DIY que llevo debajo que no sé si alguna os lo perdisteis este DIY con este pequeño detalle en los hombros que os dejaré por aquí el link y la verdad es que está triunfando, ¿quieres que os diga triunfa? y ahora simplemente cómo voy a continuar con el DIY pues voy a hacer exactamente lo mismo voy a colocar toda la tela en el otro panel de la camisa la voy a ajustar, la voy a asegurar, digamos, con unos alfileres y la voy a coser con la máquina bueno, ya hemos llegado al final del DIY en el que me he puesto la camisa para que podáis apreciar lo chula que queda entonces esta camisa era blanca, ¿veis? y ahora esta es la parte de atrás que sigue siendo blanca, ¿no? y la parte de delante, no es la que estoy dando tanta vuelta, ¿verdad? la parte de delante con este zampago, ¿eh? os voy a dar varios consejillos primero, que cuando cosáis no me ha pasado, ¿eh? os lo digo en serio que no me ha pasado, que si no os lo diré igualmente pero cuando coséis, tened cuidado, no vais a coser la tela encima del ojal porque entonces ya no podríais atar hubiera sido un clásico, como hubiera pasado, ¿verdad? pero he estado lista por poco, ¿eh? pero he estado lista y no me ha pasado, pero bueno, os lo digo para que no os pasen ¿qué más consejos os daría? me encanta esta idea, por ejemplo, para personas que tengáis alguna blusa transparente, que por lo que sea pues es demasiado transparente y no me la pongo mucho pues ponerle, por ejemplo, un trozo de tela encima y la dejada de ser transparente y encima será súper original y será única, ¿no? y nada más, yo creo que de verdad me voy a especializar en camisas yo creo que me voy a especializar en camisas porque me estoy dando cuenta después de 300, no sé cuántos mil DIYs que llevo que es lo que mejor me sale ¿o no? ¿qué os parece? igual me estoy echando demasiadas flores aquí y nada más, para aquellos que os interese esta camisa es de la marca A Bicyclet que me he tomado aquí la licencia de customizar y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta la próxima!